Vuelvo a tomar la aposta para algo cortito, simplemente porque escucho hablar de que aparecen algunos medios, medios que tienen que ver con las redes sociales, porque, bueno, está Gustavo por ahí que tiene programa de radio, está La Brújula, estamos nosotros en Aire Libre, los chicos en Universidad, y el pedido es que cuando surja alguna noticia nos usen, nos avisen, nos manden contactos, teléfonos, lugares donde poder ir a cubrir. Habitualmente nosotros no recibimos información, la primera información que nos llegó de este caso fue a los cuatro días, más o menos, en un correo. Pero antes yo tenía la alerta de lo que estaban discutiendo, vi a un compañero que trabaja en Santillán de Buenos Aires, y no lo tenía de Rosario, así que úsenos, hay 24 horas diarias de transmisión, así que no tienen nada más que llamar, mandar correos o llegarse hasta la casa y están a disposición. No para que salga de nuestra casa, sino para que juntos amplifiquemos esa noticia, generemos el debate y busquemos una solución cuanto antes para que ese tema se conozca tal cual como ustedes lo han vivido. Nada más que eso.